Desahógate, anda. Soy toda oídos. Andrea, no voy a perder mi tiempo contigo. Yo sé que piensas que soy una amargada, que yo no sé disfrutar de la vida, pero estás equivocada. Uy, sí, equivocadísima. Y por eso en la salida de esta noche no bailaste, no bebiste, no disfrutaste y odiaste a la cantante como si le tuvieras una envidia cochina. Andrea, ¿es tu forma de disfrutar la vida? Si supieras quién es esa mujer, ¿no estarías burlándote de mí? Ay, sorpréndeme. Es la cabaretera amante de Samuel Rey. ¡Ah! Ay, Andrea, claro. Y tú dijiste, listo, yo le digo esto a Irina y ella, ¿sabes? ¿Se olvidó de Samuel? Pues fíjate que no, Andrea, es peor. A mí me gusta Samuel así como a ti te gusta, Flavio. Porque desde que te quedaste encerrada con él, algo, algo te cambia en el cuerpo. Por favor, que a mí me gusta, Flavio. Sí, te gusta. Pero tranquila, Andrea, yo sé que nunca me vas a reconocer que te encanta. Pero ¿sabes qué? Sería un castigo maravilloso para tu soberbia. ¿Yo con un obrero? Jamás. Esta noche quiero dedicar esta canción a alguien muy especial que se encuentra con nosotras. Es para ti, mi querido. Es un estupendo jinete. Para no ser vaquero es el mejor. Es más, deberíamos pedirle a Arturo que se encargue de hacer el trabajo de Pablo mientras se está recuperando, señor. Mi administrador hace perfectamente el puesto de cada quien. A los obreros se le contrató para hacer otro tipo de trabajo. Además, Arturo ya tuvo sus cinco minutos de fama en el rodeo. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Después de todo lo que hizo por nuestra fundación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Arturo se le contrató para construir tu casa. La cual ya no voy a necesitar. Señorita Andrea, la cerca del rancho del lado de la carretera está caída. Tranquila, hermanas, yo me ocupo. Así como me encargo de todos los problemas del rancho. ¡Ey! ¿Puedo ayudarla? ¡Diablo! ¡Diablo, venciente! ¡Diablo! ¡Ya lo que hiciste, imbécil! ¡Espantaste a mi caballo! Señorita, el espantado soy yo. ¿Cómo que diablo? ¿Qué le hizo el animal para que lo pusiera así? ¿Ve que es una ternurita usted, oye? Me parece chistoso. Tienes razón, mire. Yo solo la quería ayudar. Ay, no, gracias. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora me voy a tener que ir caminando sola hasta el rancho. No, no, no. Ey, nada de eso. Súbase, yo la llevo. ¿Yo? ¿Subirme a esa cafetera? Jamás. Bueno, ¿y por qué no se quiere subir, señorita? Lo importante es llegar a donde tiene que ir, sí o no. ¿Estás loco? Yo no me voy a montar en esa cosa. Mucho menos con un obrero mugroso como tú que se la pasa revolcándose con cualquier tipo de gente. ¡Asco! Mire, señorita, no sé por qué me llama mugroso. Le voy a informar que yo me baño diario y al menos dos veces al día. Cosa que por lo que veo, usted no practica muy frecuentemente, ¿verdad? ¡Páltese el respeto! ¿Qué te pasa? No se enoje, señorita. Es mentira eso de que huelo mal, ¿eh? Porque prefiero leer así que a otra cosa. Ay, ¿ahora qué va a decir? Que huelo a demonio, a sufre, a diablo, ¿a qué? No, peor. ¿Peor? Hueles a burdel. ¿Ah, sí? ¿Y usted cómo sabe a lo que huele un burdel? ¿Acaso ha estado en uno? ¡Eres un grosero! ¿Cómo se te ocurre insinuar que yo estaba en un burdel? Le dije que no volviera a pegarme, señorita Andrea. Y se va a tener que atener a las consecuencias. Pero no me estés amenazando y ni se te ocurra ponerme un dedo encima. Yo soy tu patrona. Y ahora sí vas a ver quién es Andrea del Junco. ¿Qué está haciendo? Venga para acá. Ya le dije que yo no le pego a las mujeres. Pero me voy a dar a respetar. Y ahí tiene su castigo. Un beso de este obrero mugroso para que vomite todo el día. Y si quería razón para despedirme, pues, ¿qué cree? Ya lo tiene. ¿Para dónde vas, imbécil? ¡Desgraciado, regresa! ¡Está muerto! A ver, ya te dije. Me mojé arreglando una tubería. O más bien, cuéntame, ¿cómo es eso que te peleaste con Andrea y la dejaste botada? Ay, Flavio. Esa bruja me sacó de mis casillas. Yo solo quería ir a arreglar una cerca y ella no dejaba de insultarme. Samuel, parece que no entiendes nada. Si queremos hacerles creer a estas brujas que estamos enamorados de ellas, tenemos que aguantarles todo, no al contrario. Pues sí, Flavio, pero yo tengo mi paciencia. Primero me dijo que olía a burdel y luego me agarró a cachetadas. ¿Qué creas que hiciera? No le puedo pegar a una mujer, así que le di un beso. ¿La besaste, picarón? Sí, pero eso no es un beso de adeveras. Eso fue la única manera en la que se me ocurrió para vengarme de ella. Bien, carnalito, vas muy bien. Viendo las cosas desde afuera, a mí sí me hace que le gustas a esa mujer, aunque ella lo niegue. Mira, yo sé que a ti te había tocado Irina, pero, digo, no sería loco pensar un cambio de parejas. Digo, aquí lo importante es que sufra, ¿no? Tú estás loco, Flavio. Yo prefiero mandar todo esto a la fregada antes que volver a ver a esa bruja. Espero que también seas bien machito para buscar trabajo. Estás despedido. Le gustas. ¿Por qué no me avisaste? Yo qué sé, hoy, ¿le gustas? Y deja el show, Irina. A ti jamás te ha interesado nada del rancho. Tú lo que quieres es que regrese el sinvergüenza de Samuel. ¿Sabes qué? Me alegra mucho la decisión de Arturo. Y si los hermanos no lo siguen, yo me voy a encargar personalmente de echar a ese abusador. Samuel no vuelve a avisar esta casa nunca más. ¿Y a ti qué te hizo como para que te pusieras así? Prefiero guardarme los detalles. Pero aquí no lo quiero, ¿ok? Ya, las espero en el auto. Tenemos una cita con mamá. ¿Qué te pasa, Andrea? ¿Por qué te dejas perturbar por ese idiota? Eres Andrea del Junco Belmonte. Ya no es nadie. Ya no existe. Existe.